Hola, queridos seguidores, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Platur Koglu y Jalil y Brahim Yehan asistieron juntos a las celebraciones. Estamos aquí con noticias de última hora sobre Jalil y Brahim Yehan Isla Turkoglu. Hoy es el cumpleaños de la República de Turquía. Hoy ha sido 100 años. La República de Turquía y su fundador, el gran líder Ataturk, se conmemoran con entusiasmo en este día. Sin embargo, como de costumbre, Nazmig el Mas y su círculo no conmemoraron a Ataturk. Afortunadamente, Ataturk no necesita que lo conmemoren. En el centenario, el Día de la República se celebró con tanto entusiasmo. Millones de personas salieron a la calle. Todo el mundo declaró su lealtad a Ataturk y a la República. Nos enteramos de que Jalil y Brahim Yehan Isla Turkoglu también participaron en estas celebraciones. Aquí están esas imágenes. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos a tu disposición. Nuestro objetivo es ofrecerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Vayamos a los detalles de la noticia. Hoy, muchos artistas han salido a la calle para celebrar esta fiesta. Entre ellos, había muchos nombres famosos como Sgeyags, Burak Berkayakul, Jalil y Brahim Yehan Isla Turkoglu. En este proceso, la participación de Jalil y Brahim Yehan Isla Turkoglu en los mismos espectáculos confundió a sus fans. Jalil y Brahim Yehan Isla Turkoglu causaron las preguntas de si están juntos de nuevo. Por otro lado, llamó la atención que Alpnavrus no participara en estas celebraciones. Celebramos el Día de la República. Deseamos un año más justo y en el que terminen las guerras. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.